para mí pero no la casualidad hola hola ¿se vale o no se vale? si Juanca, yo te voy a decir como está la onda, por lo menos ustedes mandan, pero ahora yo aquí en el escenario soy la que mando fíjate y en esta fiesta la que vamos a mandar siendo las mujeres, ¿si o no chicas? ¿me vas permiso? claro que sí, todo el permiso que quieran ¿no? bueno, ahí les va esta canción es bien broma porque es un dueto pero como vengo sola me tienes que llevar a inspirarme, ¿ok Juan Carlos? ¿de acuerdo? por lo pronto me atuante a aquella esquina a esa esquina si se lo saben la tiendan conmigo, si no pues, ¿por qué? esta vez así la tiendan conmigo, si no me en la tiendan conmigo, si no está en la tiendan conmigo, si no apage conmigo, si no me entro está tanto aquí ya la tiendan conmigo, si no se escucha al mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!